¿Cómo les va? Mi nombre es Gustavo Fernández, para quienes no me conocen. Y además de organizador del Congreso, tenía un espacio reservado para presentar. Voy a presentar algunas reflexiones. Esto no es ni siquiera tiene la petulancia de proponerse a sí mismo como una investigación. Si bien hay mucho trabajo de campo, si bien hay reflexiones sobre ese trabajo, básicamente lo que voy a presentar es una concatenación de reflexiones sobre un tema que he titulado genéricamente espiritualidad e investigación OVNI. Son irreconciliables. Entonces, cuando decidimos, desde el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, lanzar la convocatoria de este Congreso, la idea rectora fue generar un espacio donde distintas líneas de pensamiento pudiéramos compartir, buscando lo que suma, en lugar de fijarnos en lo que resta, y descubriendo qué teníamos que escuchar y aprender del otro. Algo que, lo conversaremos en otro momento, y esta es una apreciación personal, creo que lo hemos logrado, que es un logro concretado. Pero ese objetivo, esa propuesta, esa razón de ser de este Congreso, no podía inevitablemente ser ajena a mi propio modo de pensar, a mi propia manera de comprender cómo me aproximo a la investigación del fenómeno OVNI y de la inteligencia que se mueve detrás de este fenómeno. De ninguna manera, lo que propone este espacio, que he reservado para compartir con ustedes, es concluir, ni sobre la naturaleza del fenómeno, y mucho menos tener la pedantería de, si quiere insinuar cómo creo que debe encararse la investigación y el conocimiento del fenómeno. Simplemente, simplemente, acercar algunas observaciones, y si me permiten, algunos tips que quizás les permitan a ustedes reflexionar la cosa desde otro lugar. ¿Qué quise decir cuando escribí, por primera vez, ese título de la conferencia? Espiritualidad e investigación OVNI son irreconciliables. Es obvio, o por lo menos es obvio para quienes hace unos cuantos años que deambulamos en estos andaribeles, que existían, y lo pongo en pasado porque creo que en ese sentido este evento ha marcado una bisagra, un antes y un después, existían dos corrientes de abordaje del tema OVNI, o del, si real o supuesto, depende de la opinión personal de cada uno, contacto extraterrestre, que durante décadas fueron aparentemente irreconciliables. La investigación OVNI, nosotros coloquialmente decimos la línea dura de pensamiento, la más cientificista, quizás la más, si se me permite el término, materialista, y la línea espiritualista, que implicaba, que incluía, todo este concepto del contacto con las inteligencias que se mueven detrás del fenómeno. Uno ha sido testigo durante décadas, no sólo del enfrentamiento entre estas dos posiciones, sino de la imposibilidad de diálogo entre estas dos posiciones. Por eso creo, y ya entro de lleno en la temática, que este evento sí marca una diferencia. Lo verán ustedes, lo compartiremos con ustedes, cuando les participemos un manifiesto que hemos consensuado con otros asistentes a este evento. Para tender un puente entre estas dos lecturas de la problemática, comparto mi percepción personal de lo que la investigación puede incorporar de la línea contactista, espiritualista, y lo que la línea espiritualista y contactista puede incorporar desde o con la metodología más dura, quizás más académica, quizás más cientista. Y un abordaje y una complementación que puede comprenderse si nos movemos del viejo paradigma para entender el fenómeno. ¿Qué quiero decir con viejo paradigma? Lo resumo en estos ejemplos. La gente ve en el cielo una luz con comportamiento inteligente y llama a un ovnílogo para que le explique de qué se trata, ¿verdad? La gente ve una luz con comportamiento inteligente en un cementerio y llama a un parapsicólogo para que le explique de qué se trata. Pero en ambos casos se trata de una luz con comportamiento inteligente. El marco de referencia en que se manifiesta es lo único que parece establecer dos categorías de formación para comprender el fenómeno muy distintas, cuando en realidad el fenómeno es proteiforme y se manifiesta según marcos conceptuales, históricos, culturales o sociales de los percipientes. Sean estos simples testigos pasivos, sean estos personas que creen sintonizar con la inteligencia detrás del fenómeno, sean estos investigadores implicados en una investigación. Mi opinión personal, e insisto, es absolutamente personal, pero están aquí para escuchar mi opinión personal, es que el fenómeno, vuelvo a repetir un término que empleé hace pocos segundos, es proteiforme. Y que lo percibimos y lo vemos y lo interpretamos no como el fenómeno naturalmente es, sino por el cristal deformante de nuestra cultura, de nuestras creencias, de nuestros preconceptos y prejuicios, prejuicios, de nuestro marco de referencia histórico, social y cultural. Cuando uno lee episodios exóticos de hace 500 años, donde la interpretación ponía en ángeles o demonios, íncubos, súcubos, el origen y la razón de ser de esas manifestaciones, tenemos esta tendencia deformante de decir, claro, lo que ocurre es que pobres hace 500 años, no podían concebir que éramos visitados por seres como nosotros, pero más evolucionados, provenientes de otros planetas. Y es entonces cuando me pregunto, dentro de 500 años, cuando nuestros descendientes sigan tratando de entender quizás este fenómeno, porque nadie nos garantiza que a la vuelta de la esquina vamos a tener ni la comprensión cabal de que estamos hablando, ni el contacto global masivo y abierto. Entonces, nuestros descendientes dentro de 500 años, cuando lean nuestros trabajos actuales, van a decir, pobres, ellos interpretaban como visitantes extraterrestres lo que hoy sabemos que es, puntos suspensivos, rellenar la línea punteada con lo que a cada uno le parezca. El fenómeno ha acompañado la historia de la humanidad, sin duda, y eso nos permite extrapolar y suponer que lo va a seguir acompañando. El fenómeno como manifestación ha influido, modificado colectivos de pensamiento a través de toda la historia, sin duda, y seguramente seguirá haciéndolo en el futuro. Pero en cada uno de esos segmentos históricos, había referentes calificados, inteligentes, gente culta, preparada, idónea, con formación y experiencia, que creían tener la percepción adecuada de lo que estaban percibiendo, de aquello con lo cual estaban contactando, de aquello que estaban estudiando. Una percepción que hoy parece absolutamente de modé, porque el marco sociocultural, histórico, es totalmente distinto. El fenómeno ovni, desde mi percepción, ha ido mutando. Y voy a hacer una simplificación necesariamente injusta, porque todas las simplificaciones son injustas, pero no erróneas, cuando menos en su esqueleto esencial. Si uno relee las apariciones ovni de los años 50, de los años 60, tiene la típica descripción de la nave espacial extraterrestre. Los testigos nos hablan de aeroformas con cúpulas, con un tren de aterrizaje, patas que aterrizan y dejan marcas en el terreno, con escalerillas de donde descienden los tripulantes. Esto es una acotación de pie de página. Imaginar una nave interestelar de la cual se desciende, o a la cual se asciende por escalerillas, es como imaginarme trepar al transbordador espacial por una liana con cuerdas, más o menos, para que tengan la comparación del ejemplo. Pero sigo con la descripción. Tripulada por personajes con escafandra, con monos plateados enidos al cuerpo, o por el contrario, con unas especies de trajes abultados, como henchidos de aire, con anillos. Si vamos aún un poco más atrás a las descripciones de los 50, vemos que la descripción de los tripulantes inclusive incluyen botas hasta la rodilla, generalmente de colores muy vivos, guantes hasta los codos, y hasta una capita corta a mitad de la espalda. Siempre quise que alguien me explicara para qué diablo se necesita una capa corta cuando uno viaja por el espacio. Pero estas eran las descripciones de los testigos. Y antes que empecemos a descalificar retrospectivamente esos relatos, eran, para los investigadores entonces, casos tan confiables, testigos tan creíbles, como cualquier testigo bien investigado de un caso OVNI, bien investigado de hoy en día. Pasamos a los 60, entonces, tenemos esta descripción de los astronautas extraterrestres. Llegamos a los 70 y entramos a los primeros 80. Y ya los tripulantes o las entidades, para hablar con propiedad, las entidades humanoides asociadas a las apariciones OVNI ya mudan su apariencia y suelen presentarse de túnica, generalmente de largos cabellos y en muchos casos con barba. Detengámoslos aquí, pero podríamos seguir la progresión en los 90 y en los 2000. Una de dos. O hay una moda interplanetaria con un Jean Cartier que va dictando de década en década cómo tienen que vestir, predaporter, los visitantes cósmicos. O el fenómeno muta, evoluciona y se manifiesta de acuerdo a parámetros que tienen más que ver con el marco cultural y social de los percipientes que del fenómeno en sí. La misma naturaleza de los objetos, si es que los podemos llamar objetos. En los 50 es muy común encontrar testimonios que, es la mayoría de los testimonios, hablan de rastros de radiación en la zona de aterrizaje. El fenómeno de los 60, comentaba antes, es un fenómeno mecanicista, casi... Yo lo suelo identificar o lo suelo caracterizar como, con la expresión, de abundantes tuercas y tornillos. ¿Se entiende? Son máquinas que aterrizan y uno ve entidades que van juntando tierrita y le roban la plantita a la vecina o le hacen una extracción de sangre a un camionero en medio de una ruta. En fines de los 60 y los 70 empieza progresivamente a aumentar la cantidad de contactos y las entidades aparecen en otra relación vincular con los testigos. Ya no es la relación de estoy reuniendo muestras geológicas, justo me vio el vecino, entonces me subo al OVNI y me voy. Ya empieza a haber una comunicación, ya empieza a haber un mensaje que es cada vez más común. Ustedes me dirán, hay episodios como el de Adamski o el de Eugenio Siragusa, sí, pero son anecdóticos, son las excepciones que confirman la regla. Avanzamos en el tiempo y la propia manifestación del objeto empieza a ser más etérea. Empiezan a aparecer no ya tanto las naves, como mostraba Daniel Postis y al comienzo de su conferencia, esa catalogación de objetos tan nítidamente mecánicos, sino masas de energía o luminosidad que actúan más como portales, para emplear un término que ha abundado en este Congreso, a través de cual estas entidades se manifiestan. Algún investigador puede proponer, y quizás le vaya a la razón, que se trata de las visitas de distintos tipos de culturas y civilizaciones, unas menos avanzadas, otras más avanzadas, algunos que todavía necesitan el carromato interplanetario para llegar aquí, otras que en cambio manejan la teletransportación, al mejor estilo viaja a las estrellas, para materializarse entre nosotros. Pero como investigador, uno también puede decir, tengo que observar al fenómeno en su conjunto, y es un hecho que hay una mutación de la naturaleza del fenómeno en los 50, de la manifestación de la naturaleza del fenómeno en los 50, respecto de los 60, los 70, los 80, los 90 y el siglo XXI. La pregunta es, ¿esta mutación, esta evolución de la fenomenología, ¿es característica propia e intrínseca de la fenomenología? ¿O tiene que ver porque la relación que se establece entre nosotros y el fenómeno va cambiando? A mí me ha llamado siempre muchísimo la atención, ¿se comprende más o menos hasta aquí por dónde voy con el planteo? Bien, me ha llamado muchísimo la atención cómo a partir de los 90 se han disparado los contactos y las canalizaciones. Puedo hacer varias lecturas, una de ellas, hay una evolución de conjunto, si natural o provocada, es tema de debate seguramente para la cena de esta noche, y entonces mucha gente se está abriendo a la experiencia de contacto personal que antes estaba reservada unos pocos. Revisen la historia de la investigación OVNI. En los 50, en los 60, eran muy pocos los contactados. Mencioné algunos, Adamski, Siragusa, y la gente iba a las conferencias de estos contactados, a escuchar sus relatos, su casuística, compraba, no había internet en ese entonces, compraba los libros de esos contactados para ver qué tenían que contar. Había una enorme masa que absorbía pasivamente los que unos pocos contactados tenían que compartir. Pero llegaron los 70, llegaron los 80, el disparador Capilla del Monte, en el ámbito local, y ahora es tan común encontrar personas que a título personal, valga la redundancia, te cuentan que han tenido una experiencia con una entidad extraterrestre, angelical, de otra dimensión, o el espíritu de la tía Carlota. Hay un cambio en la forma en que lo que antes era un fenómeno ajeno a nosotros, está interrelacionando con el conjunto urbano como colectivo. Hay una mutación en la manifestación del fenómeno. Cada vez menos vemos al típico ovni de los 60 con el comportamiento típico de los 60 y cada vez más tenemos fenómenos que lindan lo parapsicológico o, si me permiten la expresión, que rozan lo espiritual, lo metafísico, lo trascendente. Y ante esto, yo me tengo que hacer estas dos preguntas o proponer estas dos afirmaciones. O la gente en su conjunto se está volviendo cada día más loca o algo está pasando. Y en lo personal, ese algo está pasando tiene que ver con lo que dije antes, la mutación del fenómeno. Hay un fenómeno, insisto con el término, porque es descriptivo, proteiforme, es decir, cuya naturaleza le permite cambiar y adaptarse a la circunstancia, al percipiente, al momento histórico, inteligente, por supuesto, ese fenómeno. O mejor dicho, hay una inteligencia o inteligencias detrás de ese fenómeno. Y lo estamos viendo, percibiendo, interpretando cada uno de acuerdo a su propio marco. En los años 80, yo me encontraba en Santa Rosa por actividades laborales y me entero de un cuasi-aterrizaje ovni que había ocurrido en las afueras de la capital de La Pampa. Dos testigos. Un ingeniero electromecánico, esto ocurre 6 de la mañana, pleno invierno, todavía de noche. Un ingeniero electromecánico que iba en su automóvil por la ruta. Una señora que estaba ordeñando una vaca en el campito en donde se produce este cuasi-aterrizaje. La descripción, si tuviera que resumir, básicamente es un árbol seco y sobre el árbol parece columpiarse un objeto o luz brillante durante unos segundos y luego se pierde en dirección al horizonte. Logro localizar a ambos testigos y los entrevisto en dos días distintos. En ese momento, para cuando yo hago la entrevista, no se conocían entre sí. El ingeniero me describe, pero inclusive con lujo de detalles y con un dibujo a mano alzada, el cuasi-aterrizaje de una nave espacial. Me describe toberas, me señala ventanillas, lo que él supone una especie de rotol helicoidal alrededor del cual o en la periferia del cual giraba el objeto, una descripción mecánica de muy buena calidad. Cuando logro hablar con la señora, en ese momento una señora de sesenta y pico de años, buenísima mujer, casi analfabeta, me cuenta emocionada cómo se le apareció a la Virgen María. Y la pregunta que uno se puede hacer es, ¿es una nave espacial, como dijo el ingeniero, que la pobre señora, por su adorable falta de información técnica, interpretó equivocadamente como la Virgen María? ¿O fue la Virgen María a quien el ingeniero, por su academicismo y su rigidez conceptual, interpretó como una nave espacial? ¿O fue algo distinto que cada uno percibió e interpretó de acuerdo a su propio marco cultural? Estoy totalmente convencido que no podemos avanzar en el conocimiento, no del fenómeno, de la inteligencia que se mueve detrás del fenómeno, en el conocimiento empíricamente verificable y compartible, más allá de las respetables creencias personales, de las creencias individuales, si no cruzamos estrategias de abordaje. La fundación del Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, su nombre lo dice, busca eso. No se trata de casarnos con la mera observación, el análisis estadístico, el procesamiento digital de las fotografías, todas herramientas absolutamente válidas, sino cruzar datos con quien practique la telepatía, con quien diga tener contactos programables o espontáneos y que se someta a la verificación. Creemos, si me permite decir de una manera demasiado elemental, pero ilustrativa, que el contactista tiene que compartir y ponerse a trabajar, no someterse como objeto de experimentación, porque esa sería la cosificación del ser humano y sería absolutamente antiético, pero compartir su experiencia con el analista, que tiene que compartir y permitirse el criterio de la apertura mental de no ver al contactista como alguien que no le suma, sino como alguien con quien comparte y tal vez en un punto común se encuentre. Creo que además de las herramientas habituales, de tipo informático, de tipo estadístico, de tipo psicológico, deben sumarse otro tipo de herramientas. En lo particular estoy absolutamente convencido que la parapsicología puede ofrecer, y después me voy a referir a una disciplina particular dentro de lo parapsicológico, puede ofrecer alguna de esas herramientas que si no nos ayudan a encontrar las respuestas, tal vez nos ayuden a formularnos mejores preguntas. Y les voy a mostrar algunas imágenes para ilustrar gráficamente esto que estoy compartiendo con ustedes. Voy a tomar un par de casos específicos. Estancia de la Aurora, en el departamento Paysandú, lindando con el departamento Salto, en la República Oriental del Uruguay, y Capilla del Monte. Y voy a proponer un par de herramientas, inclusive a título de sugerencia y de estímulo, a los colegas con los cuales compartimos estos tres días, para que se evalúe la posibilidad de trabajar también con esto en el terreno. Bien. Bueno, aquí estoy en la estancia de la Aurora. Yo he visitado la Aurora en dos oportunidades. Una en el año 1990. En el año 1990 todavía había un pico intenso de gente que relataba observaciones de ovnis. Recordemos básicamente cómo comienza todo. El 4 de febrero de 1976, el señor Ángel Tona, propietario de esta estancia, junto con su señora y cuatro hijos, ven una luz muy intensa a las 22 horas, que parece descender sobre un cercano monte de eucaliptos, se mantiene con un movimiento pendular, bamboleante, y luego parte y se pierde la distancia. 1976. A partir de ese momento comienzan a multiplicarse los fenómenos de observación. No había internet, lo dije antes. Pero eso no obsta para que se vaya corriendo primero de boca en boca, después salta en el periódico local, el de la ciudad de Salto, después amplía y amplifica la información los periódicos y los medios de Montevideo. Y rápidamente, ya a primeros años de los 80, en el ambiente ovni lógico, se había instalado esta idea de que había, algunos dicen, una ventana, zona de ventana, zona de aparición recurrente, nido de ovnis, empleen el término que quieran, en esta zona. Y muchos investigadores comienzan a ir a obtener algunos testimonios de mayor o menor credibilidad. Durante los 80, también, comienza a producirse un movimiento de tipo contactista. Gente que va a la aurora, no solo manifiesta haber observado visualmente objetos no identificados, sino tener algún tipo de contacto, de mensaje, de experiencia, de tipo no física, que compartir. Y ya avanzados los 80, comienzan a producirse los primeros testimonios de apariciones del padre Pío de Pietralchina. Ustedes saben que hoy en día es muy difícil disociar la idea de la aurora del concepto, respetable, por supuesto, desde el punto de vista religioso, del lugar de aparición del padre Pío de Pietralchina. Pero si ustedes se remontan a fines de los 70, principios de los 80, este último concepto, la aparición del padre Pío en la aurora, no se asociaba con el lugar. Era un lugar de, permitan decirlo de una manera muy sencilla, de aparición ovni, exclusivamente. Tona y su señora eran devotos del padre Pío. Uno se puede preguntar si esta manifestación espiritual elige, lo pongo entre comillas, entre corchetes y subrayado, este lugar a tenor de la devoción que la familia Tona tenía para con este santo, o porque tenían esta devoción para con este santo, las manifestaciones que comienzan a producirse son de ese tenor. ¿Se comprende? Es decir, hay una entidad espiritual, lo voy a decir sin cortapisas, que de alguna manera elige el lugar por esta devoción, o es la devoción que hace que sea el tenor de las manifestaciones que se producen. Eso es tema de debate y de opinión personal. Lo cierto es que en el segundo lustro de la década del 80 comienzan a multiplicarse las apariciones del padre Pío, de los fenómenos asociados al padre Pío, muchos de sanación, si se quiere, espiritual, física, emocional, psicológica, y comienza a haber una curva decreciente de apariciones ovni. De manera que, por ejemplo, para el año 90, cuando hago mi primera investigación en el lugar, las apariciones de ovnis eran casi esporádicas y perdidas en el tiempo, pero había mucho material en la gente de relatos donde el contenido espiritual asociado a manifestaciones del padre Pío de Petrochina tenía un peso específico propio. Al punto que, ya avanzado en el 2000, al punto que en el 2015, esta foto tiene dos meses, cuando estuve allí, las manifestaciones ovni prácticamente han desaparecido. Ustedes miran, no, pero yo tengo un amigo que hace seis meses vi un ovni en la aurora, y yo tengo otro amigo que en Rosario del Tala también, digo, hay una media de observaciones ovni en todo el planeta, y hoy en día la aurora no puede presentar una media superior a la cualquier otro lugar del planeta, pero sin embargo, es una zona riquísima, más allá de la credibilidad, del interés, que en un investigador puede despertar o no, riquísima en relatos y manifestaciones de tipo geográfico, espiritual, metafísico. ¿Qué es lo que yo supongo que vengo a traer hoy aquí? Que el fenómeno ovni sirvió de preámbulo a lo que iba a ocurrir después. Que lo que llamamos fenómeno ovni es quizás un fenómeno muy similar al que después se manifiesta como aparicionista. Que hay un fenómeno que mutó de una clase de manifestación a otra clase de manifestación. Compárenlo con Capilla del Monte. Capilla del Monte se dispara el 9 de enero de 1986 con la famosa huella del pajarillo. Hay algunas descripciones anteriores de que era una zona interesante desde el punto de vista de vistajes, pero por supuesto no tenían esa repercusión mediática que tuvo a partir de 1986. Durante los 80 y parte de los 90, si nos atenemos a las descripciones testimoniales, hay una enorme multiplicidad de apariciones de ovnis, entendidas tales como la descripción de objetos oscuros o brillantes contra un cielo diurno o brillantes contra un cielo nocturno que son vistos o fotografiados por un sinnúmero de testigos. En los 90, y conozco el caso muy bien, porque además por una cuestión de preferencias personales suelo ir muy seguido a Capilla del Monte, en los 90 y ya en los 2000, no sé si la cantidad de ovnis que la gente reporta es superior a la de cualquier otro lugar del país, pero sí sé una cosa, que las experiencias de tipo parapsicológicas que la gente reporta se incrementaron exponencialmente. Otra vez el fenómeno ovni sirvió de introducción a un fenómeno, o mutó hacia un fenómeno, que dejó de ser fisicista-mecanicista para transformarse en parapsicológico-espiritualista. ¿Son dos fenómenos distintos? ¿Es el mismo fenómeno que se transforma en el otro? ¿Un fenómeno se concatena al otro porque lo trae por arrastre? Esto es tema de investigación. Lo que no podemos negar es la correspondencia entre uno y otro. Si me permiten decirlo de una manera llana, demasiado simplona, hoy en día en Capilla del Monte la gente ve mucho más duendes que ovnis. Hoy en día en Capilla del Monte a la gente le pasan cosas hacia adentro, aunque se pase 15 días y ver nada en el afuera. Cuando visito nuevamente a la Aurora, actualmente a la Aurora no se puede ingresar. Tulio Tona, médico veterinario, hijo de Don Ángel, que fue siendo niño uno de los que observó aquella primera aparición del 4 de febrero de 1976, tiene una actitud absolutamente desapegada respecto al tema ovni. No le interesa, no manifiesta interés, no quiere hablar fuera de algunos amigos personales, no quiere hablar del tema con nadie, no permite el ingreso a su estancia. Lo que por un lado está bien. Los que conocimos aquella estancia, la Aurora, sabemos de lo que puede la depredación de muchos que se han llamado espiritualistas. Gente que le cortaba los alambrados para ingresar en el campo, encendía fuego en los sembradíos, alteraba el ritmo biológico de los animales de granja. La Aurora era un establecimiento agropecuario, de explotación agropecuaria, hoy devenido nuevamente en establecimiento de explotación agropecuaria. Pero Tona, que era una persona sumamente abierta, sumamente participativa y colaboradora, y que quería de alguna manera no desairar a quienes llegaban al lugar sin alterar su propio ritmo de vida, decide con su señora hacer lo siguiente. Ellos tenían un pequeño campo que está del otro lado del camino que corre frente a la entrada principal de la Aurora. Demarcan un amplio sector como para que la gente se establezca, como para que la gente acampe, medite, haga sus tareas. Un sector del campo donde algunos manifiestan, comienzan los lindes de ese campo a producirse estas apariciones de Padre Pío de Pietralchina. Recordemos a título de dato histórico que la única vinculación que Pío de Pietralchina ha tenido con Uruguay es que, estando en vida, asistió como confesor en los últimos momentos de un sacerdote uruguayo que estaba agonizando allá en Italia. No visitó, cuando menos físicamente, nunca la República del Uruguay. La única relación es esta devoción que Tona y Señora tenían por este personaje. Ellos deciden, entonces, construir una gruta en ese campo. Deciden, con la colaboración de un matrimonio de escultores porterio de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Becker y María de las Mercedes Jömmers, levantan una gruta, pero con un dato muy interesante. Este cartel, por ejemplo, que ya no está más en la Aurora, fue colocado por el propio Tona en su momento. Dice, prohibida la entrada sin excepción de toda clase, de sectas y falsos curadores cósmicos. Por la problemática OVNI, dirigirse a la NASA. Esto es muy gracioso porque, como cualquier investigador sabe, acá hay una confusión que tenía Tona. A la NASA el tema OVNI, formalmente y administrativamente, no sé si no le interesa, no depende de la NASA, sino en todo caso de la NSA, la National Security Agency, o sea, Agencia Nacional de Seguridad, que suena muy parecido NSA a NASA, pero no tiene nada que ver una con otra. Sí podemos referir que a título personal Neil Armstrong estuvo en la Aurora. Se ha debatido mucho si Neil Armstrong realmente estuvo o no. Y nosotros hemos reunido evidencia, que la hemos publicado en una edición de nuestra revista digital Al Filo de la Realidad, por eso no me voy a extender ahora, de que sí, de que estuvo, que estuvo dos veces, pero estuvo a título personal y como miembro proveniente de los mormones, porque Neil Armstrong era mormón, como miembro prominente de su iglesia y no en su carácter de ex astronauta de la NASA. Pero más allá de ese dato anecdótico, esta es la gruta del Padre Pío. Ángel Tona con Guillermo Becker y María de las Mercedes Schoenmers, este matrimonio de escultores y artistas argentinos, y cuenta Tona, y cuentan los Becker, la colaboración de un grupo de voluntarios anónimos, y esto no es un tema menor, con unas observaciones que voy a hacer dentro de unos minutos, este grupo de voluntarios anónimos, que nosotros no hemos podido localizarlos, pese a nuestros ingentes esfuerzos y por lo que sé, nadie ha podido, levantan esta gruta, donde hay una imagen del Padre Pío en su interior, en el único afloramiento rocoso que el campo presentaba. El campo uruguayo es igual que el campo entrerriano, ondulado, con una capa de humus muy fértil, muy gruesa, pero en ese punto en particular hay un afloramiento de roca volcánica. Con la roca del afloramiento levantan la capilla. Bien, cuando visito esta segunda vez la aurora, lo hago desde otra lectura y con otras herramientas a como lo había hecho 25 años antes. Ahora, las herramientas son de tipo parapsicológico. Hay una rama de la parapsicología que se conoce con el nombre de radiestesia. Supongo que en general tiene una idea de qué se trata, pero si no hago una síntesis muy sumera. La radiestesia emplea una serie de elementos, generalmente los más conocidos son los péndulos, ¿verdad? Como este péndulo espiralado o como este llamado péndulo testigo, donde de acuerdo al comportamiento de estos péndulos, cuando el operador se enfoca, se concentra, dirige su atención en una pregunta específica, es por el movimiento como se interpreta la naturaleza de la respuesta. Alguien podrá decir, y estaría en su derecho, de que la radiestesia le puede parecer un método poco fiable, porque el movimiento de estos objetos puede estar inducido, consciente o inconscientemente, por el propio operador. Mi respuesta sería, aquí el planteo es de tipo empírico. Si yo evalúo, testeo un determinado contexto y luego lo hace la señora y luego lo hace el señor y en todos, el péndulo, para poner el ejemplo, da el mismo tipo de respuesta, independientemente que el proceso sea consciente o inconsciente o haya un duende cósmico colgado del péndulo y moviéndolo, que no es así, obviamente, el método es válido porque concurre al mismo resultado. Además de los péndulos, se usan este tipo de implementos, esto se llama aurámetro, es un aparatito que radiestesia se emplea para medir el campo áurico o campo energético de una persona, no me voy a extender porque esta no es una charla sobre radiestesia, sino sobre investigación OVNI, y esto les quiero mostrar, los dual rots. Los dual rots son las varillas de rabdomante, Dijo un momento el micrófono aquí y esta parte lo hizo por ahí. Yo lo habrá visto muchísimas veces, personas que buscan agua o buscan minerales, caminando en el campo con las varillas y ahora los caceros con las manos a propósito. En un determinado lugar, instintiva inconscientemente las varillas se cruzan o se abren o señalan en una dirección y según el movimiento de las varillas, se hace una interpretación del resultado. Esto se aplica desde la vieja escuela saorí del Renacimiento hasta el presente, tan al presente que aún. En la guerra de Vietnam, los norteamericanos tenían saoríes rabdomantes para buscar las minas antipersonales de los VIECON, porque resultaban mucho más eficientes y económicos que aquel entonces equipos costosísimos de detección de minas antipersonales. ¿Qué es lo que yo decido o qué tenía en mente cuando voy con estos aparatitos y otros a la estancia de la Aurora? Vamos a ver un poco cómo es la naturaleza energética del lugar. No podía entrar a la estancia de la Aurora, pero tenía el campo con la gruta del Padre Pío. Con este campito hay una historia muy interesante. Si ustedes le preguntan a cualquier miembro de la Iglesia Católica Uruguaya qué piensa de la gruta del Padre Pío de Pietralchina, la respuesta es, no, no, eso está muy mezcado con el tema de los platos voladores. Entonces, hay un vacío por parte de la Iglesia hacia un lugar que se ha transformado en una verdadera meca de peregrinación, porque es permanente el flujo de personas que van al lugar todos los días de la semana, todos los días del año, cuando en toda Latinoamérica tenemos un sinnúmero de lugares de peregrinación y devoción popular mucho menos santos que el Padre Pío de Pietralchina. Y pongo un ejemplo concreto, el gauchito gila en la provincia de Corrientes. El gauchito gila en la provincia de Corrientes, si bien obviamente no está aceptado y reconocido por la Iglesia Católica, el cura de Mercedes, un sacerdote de Mercedes, periódicamente va y hace una misa en el lugar. Hay como un movimiento político de decir, bueno, mientras no se nos arrimen demasiado con esa historia popular, lo importante es que esto les permita acercarse al camino de la verdad. Es decir, en distintos lugares, con Bairro Leto, con la difunta Correa, la Iglesia no ha aceptado, obviamente oficialmente, el culto, pero tiene una actitud condescendiente. No pasa esto con el Padre Pío de Pietralchina y su gruta en la Aurora. Ahora, pese a tratarse de un santo, digamos, con todas las credenciales de esta propia Iglesia. Esto es muy extraño. Y quizá la respuesta está en que la Iglesia Católica de Uruguay quiso comprarle a Tona ese campo cuando hizo la gruta y Tona nunca se lo quiso vender. ¿Por qué Tona no se lo quiso vender? No lo sabemos. Esto es materia de especulación. Para no darle quizás a las jerarquías católicas el control del lugar, porque había otra razón que subyacía detrás del hecho de que la gente fuera a la gruta, la animadversión que la Iglesia Católica de Uruguay tiene con el lugar, yo creo que más que porque se vincula en el ideario colectivo con el tema OVNI, es por el resentimiento que le genera no haber podido hacerse dueños del lugar con todo lo que eso significa. Volvemos entonces a ese campo. Un día voy por invitación de un grupo de Montevideo, precisamente, que me llevan al lugar y su gente, y entonces ingreso al campo, después vamos a ver, hay un largo camino que desde el camino vecinal, diríamos, llega a la gruta. Ese camino está jalonado por postes donde colocaron, quienes construyeron la gruta, pensamientos del Padre Pío. Tomo mis varillas y, pasado el pequeño molinete, que es la entrada a ese camino, y hasta la gruta, que habrá aproximadamente unos 150 metros, voy caminando, testeando el terreno, y ahora dejo el micrófono con los Dual Rocks, un cuadriculado, imagínense un cuadriculado que corre por todo el planeta, cuyas líneas se encuentran aproximadamente entre 3 y 4 metros, una de otra, tanto en un sentido como en otro. Esa distribución puede variar o ser modificada por un sinnúmero de factores, artificiales o naturales, condiciones geológicas del lugar, o ciertas construcciones humanas. Tema en el que no voy a profundizar ahora. Yo voy caminando por el caminito, y claro, cruzo una línea Jarman. En un determinado momento las varillas, ahora estoy exagerando con la mano, hacen esto. Marcan una dirección. Camino 3, 4 metros, y giran de vuelta. Y otra vez, camino 3, 4 metros, y giran de vuelta. Esto no tiene ningún misterio. Van respondiendo al reconocimiento de las distintas líneas Jarman. ¿Me siguen? Lo interesante es que cuando iba por la quinta o sexta, me doy cuenta que cada vez que las varillas giraban y apuntaban la dirección, apuntaban hacia un poste donde había un pensamiento del Padre Pío. Aclaro, antes de continuar, que yo no soy católico. Además, ni siquiera soy cristiano. Digo, es decir, no estoy bajando ningún discurso teológico. Estoy constatando un hecho. Repito la experiencia, les doy las varillas a una de las señoras que estaba en el grupo sin decirle qué esperaba. Ella caminaba, ¡ay, mirá, se me mueve! Y yo mirando a un posteo de la mujer, poste. No, no se viene a seguir caminando, ¡ay, se me corrige de vuelta! Poste. Todas las líneas Jarman, hasta aproximadamente 50 metros antes de la gruta, apuntaban hacia un poste de estos que les mencionaba anteriormente. ¿Qué concluyo de ello? Todavía no, todavía la conclusión no ha llegado. Porque a medida que voy avanzando en dirección a la gruta, ocurre otro fenómeno. Las varillas ya dejan de apuntar hacia el poste y van apuntando en ángulos cada vez más cerrados hasta que llegando a la gruta apuntaban directamente a la misma. Y vamos a ilustrarlo con una imagen. Esta es la imagen. Esta es una captura de Google Earth de la zona. Aquí está la estancia de la Aurora. Aquí fíjense que hay vehículos estacionados de toda la gente que visita el lugar. Este es el camino que viene de la ruta Salto. Y este es el camino, este es el campo que tona, libera al público. La gruta está aquí. ¿Sí? Bien. Este es el camino. Ustedes van caminando por el caminito. Estas son las líneas Harman. Estas son las líneas Harman. Miren las amarillas, no la verde. Son las líneas Harman. Las líneas Harman. Todas paralelas, todas equidistantes. Había varias en el medio. Estoy simplificando con algunas para que no sea un bodoque indescifrable. Pero a medida que me acerco a la gruta, empiezan a curvarse. ¿Comprenden? Y cuando paso la gruta, se curvan, pero al revés. Vuelvo a plantear el empirismo de esto. Tómense en el trabajo de practicar un poco para tomarle la mano. Moléstense en un par de días. Instálense y hagan la misma experiencia. ¿Esto qué me estaba diciendo? Me estaba diciendo que la gruta deforma las líneas Harman. Ahora, ¿las deforma el afloramiento rocoso? No. Porque existen innúmeros ejemplos en los anales de la radiestesia donde los afloramientos rocosos o las conformaciones geológicas rocosas no perturban para nada la red Harman. Se produce aquí. ¿Y dónde se producen deformaciones de líneas Harman que sean significativas? En ciertos centros ceremoniales en el planeta. No voy a extenderme ahora y por eso no traje fotografías. Pero, por ejemplo, en ciertas canchas de pelota toltecas en México concretamente en dos lugares Xochicalco y Cantona yo he detectado y esto se ha publicado en su momento que en las líneas Harman que ingresan rectas como debe ser longitudinalmente en la cancha de pelota al ingresar en la cancha de pelota conocen habrán visto escenificaciones de ese juego que consistía en pasar una esfera de caucho por un aro de roca ese juego de pelota empiezan a moverse en zigzag y cuando se terminó la cancha vuelven a ser rectas. Hay una manipulación consciente hay un conocimiento de la tecnología de las redes Harman aprovechados para fines que podemos discutir hasta la madrugada. Aquí ocurre exactamente algo similar. Aquí ocurre algo similar. Y además en Gullard se observa que es muy interesante que el afloramiento rocoso que es ahora sí miren la línea verde pero aquí paralela a esta zona oscura es un enorme semicírculo que se extiende en la zona especulativamente cráter meteorítico no sé no sé y además no me compete investigar y no tengo la calificación para investigar eso. ¿Qué estoy queriendo decir aquí? Que esta coincidencia de las líneas Harman con los postes no es coincidencia e implicaba que quien colocó los postes sabía de la posición de las líneas Harman. Como los postes lo colocó el mismo equipo de trabajo que colaboró con Tona en la gruta quienes construyeron esta gruta lo hicieron con las herramientas con los datos con el conocimiento para modificar las líneas Harman ex profeso ¿lo tenía Tona? No Tona era un tipo macanudísimo simplón sin mayores conocimientos que una formación muy elemental si se quiere y una convicción religiosa muy profunda ¿la tenía Guillermo Becker el escultor Portenio y su señora? No no tienen ninguna no han tenido porque ellos también fallecieron ninguna filiación que permitiera suponer que accedía otro tipo de conocimiento entonces me pregunto ¿quién era ese grupo de colaboradores voluntarios anónimos? Porque ahí está la clave en ese grupo que modificó esto es lo que se llama un sitio de poder es decir generar un lugar artificial para anclar o manipular energías con determinados fines que desconocemos el fenómeno ovni manifestado en la zona de aquí aquí hay 300 metros es en el mismo lugar sirvió de preámbulo o anticipo para una acción si me permiten decirlo así absolutamente esotérica por lo tanto espiritual y metafísica a posteriores de la manifestación ovni con un fin que realmente ignoramos yo tengo ciertas especulaciones pero son muy personales y no las puedo probar así que no las expongo pero digo la razón de anclar modificar la energía del lugar anclando un sitio de poder es algo que alguien hace a sabiendas de que eso tiene un determinado resultado y le sirve para algo y no sé y digo solo esto no perdón cuando terminemos las preguntas y no sé y esto es muy personal por favor si necesariamente es para bien alguna vez y no me voy a extender ahora comenté en alguna conferencia este mismo tema y dije me resuena algún grupo voy a emplear el término porque sabemos de que estamos hablando algún grupito illuminati que se aprovecha de las energías del lugar para determinado fin que les es propio a qué quiero llegar con esto un campo de manifestaciones ovni muta otro tipo de fenómeno y nos da otra lectura de lo que puede estar pasando cuando acudimos a conocimientos y herramientas que admitámoslo salen de lo que está habitualmente en el bolso de un investigador ovni pero que nos aproximan algunas evidencias que quizás nos permitirían otra lectura más cercana dije recién a lo esotérico por lo tanto a lo espiritual que a lo extraterrestre en términos mecanicistas las relaciones de estas inteligencias con las montañas vamos a poner este ejemplo uritorco hablé un poco del uritorco donde es habitual obtener registros que con mayor o menor credibilidad circulan en internet donde es un sitio ceremonial y por lo tanto de poder desde tiempos ancestrales esta cabeza de cóndor que ven ahí se encuentra 100 metros antes del ojo de agua que está llegando a la pampita en el uritorco y mucha gente sube al uritorco y no la ve porque a esa altura van tan cansados que van mirando el suelo pero 100 metros antes del ojo de agua a la derecha arriba se ve esta gigantesca cabeza de cóndor de unos 3 metros posiblemente de la etnia genia camiare que ya consideraba al uritorco un sitio de poder como los terrones que vemos en estas imágenes esta foto la propongo a título comparativo la fotografía de arriba está tomada en los terrones en el punto más alto lo que podríamos llamar la cima de los terrones se observan esas dos particulares configuraciones rocosas que casi harían pensar en una puerta la de abajo está tomada en Tepoztlán en México en un paraje pegadito a Tepoztlán que se llama Huehuacoyotl el coyote anciano Tepoztlán como capilla parecen lugares clonados en manifestaciones ovni en experiencias de tipo espiritual hasta en el evento social de que el 70% de la gente que vive ahí fue o se siente de alguna manera llamada a ese lugar ¿cuál es la probabilidad? que dos puntos uno en el hemisferio norte y uno en el hemisferio sur uno visite uno visite el otro y diga pero son prácticamente iguales no sólo orográficamente sino en la idiosincrasia y en el lenguaje cotidiano de sus habitantes y además en las correspondencias del paisaje porque Tepoztlán comienza estalla en los años 70 como un foco de manifestaciones ovni y después googleen Tepoztlán y busquen información y luego va mutando en ser prácticamente el centro espiritual y terapeuta holístico de toda la República de México esta foto fue tomada en Hongamira aquí está la capillita de la Virgen con un grupo donde la primera persona del grupo es esta señora de turquesa que va aquí el grupo venía caminando está desparramado por el caminito esta es una vieja fotografía de película de rollo y al revelarla aparecen estas dos entidades de cabellos rojizos y ropa blanca que no estaban presentes en el lugar de obtenerse la fotografía cuando uno tal vez algunos de ustedes sepan que yo dedico buena parte de mi tiempo y de mis esfuerzos y de mis recursos a investigar las sabidurías ancestrales especialmente la línea que se conoce como Toltecayot que es la toltequidad el antiguo conocimiento tolteca los toltecas enseñaban que en las montañas es posible abrir la puerta entre los mundos si la actitud de quien ascendía en las montañas era lo que se llamaba de tequio tequio en náhuatl que es la antigua lengua del anahuac prehispánico lo que después pasa a llamarse México y Centroamérica el tequio es el trabajo como ofrenda es decir la actitud espiritual de estar comprometido con lo que uno está haciendo por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo ¿se entiende el concepto? no es lo mismo subir una montaña por un mero evento deportivo estoy aquí quería ver de arriba qué buena foto uy qué cansado que estoy pero lo hice en una hora menos que el año pasado subo este camino hacia la montaña ofrendando mi esfuerzo mi sudor mi tiempo como un acto de amor al universo porque este es el concepto del tequio y si decían los toltecas cuando haces tequio desde los otros mundos te responden esta foto está tomada en la cima del monte Tlaloc en México obviamente en el estado de México 4100 metros de altura estuvimos en febrero de este año las fotos de febrero de este año febrero invierno allí ascendemos con un enorme esfuerzo el cerro para llegar a lo que se conoce como el mayor adoratorio de altura esta edificación que ustedes ven ahí con este monolito es un adoratorio a Tlaloc dios del viento y del agua que los antiguos mellicas construyeron hace 700 años en la cima de ese monte manchones de nieve en un día despejado muy frío pero despejado llegamos otros llegan antes dejan sus ofrendas porque esto es lo interesante de esto no se perdió ni el conocimiento ni el ritual se sostiene en un tiempo clandestinamente ahora no a través del tiempo llegamos al adoratorio nos ponemos en círculo hicimos nuestra ofrenda Tlaloc y cuando yo que es la guía del grupo cuando estamos terminando la ofrenda todos tomados de la mano digo Tlaloc Tonantzin Tlaloc Dios del viento y el agua Tonantzin Tlali la Pachamama ¿no? nuestra acepta nuestra ofrenda y danos tu señal danos tu señal es algo que diga que estamos haciendo lo correcto en el instante y tengo muchos testigos y les puedo dar los nombres y apellidos porque no tienen ningún problema en la palabra lo que digo en que digo danos una señal de la nada ¡Bum! se alarga una nevada el tequio estaba bien hecho ahora ¿por qué decimos nosotros que las montañas sirven para correr esos velos entre los mundos? no vamos para atrás una bueno ahí estoy en la subida Tlaloc lo que ustedes ven ahí es adelante dos volcanes ¿no? el Ista Cihuatl y atrás entre las nubes el Pobocatepetl que cada tanto suele entrar en erupción esta gráfica demuestra lo que voy a decir ahora las montañas son el único lugar donde los cuatro elementos de la naturaleza se reúnen hunde sus raíces en el fuego en el magma surge a través de la tierra llega al aire y recibe el agua uno puede estar en un lugar de la selva y en la selva hay tierra habrá agua pero salvo que se declare un bruto incendio no hay fuego la montaña es el único lugar donde los cuatro elementos se conjugan para los antiguos para los ancestros lo que llamamos cuatro elementos no es nada más que la expresión grosera en el mundo material de los cuatro principios cósmicos por esa razón la montaña es el lugar donde se corren los velos entre los mundos porque es donde los mundos se unen en el punto de fusión de los cuatro elementos y es interesante que cuando uno aplica algunas técnicas yo tengo que hablar de lo que yo sé o de lo que yo he experimentado entonces me creo con un poquito de autoridad para hablar en este camino uno aplica algunas de estas técnicas ancestrales comienza a protagonizar fenómenos de percepción paranormal o de lo que llamaríamos percepción ufológica no estoy hablando de consumir alucinógenos porque de hecho en la toltecayot no no transamos con los enteógenos dicen los antiguos cualquiera tiene visiones con alucinógenos el tema es tenerlas sin ellos entonces de qué manera qué es lo que nosotros buscamos provocar modificaciones en el estado de conciencia que permitan la percepción de otras realidades internas y externas cómo buscamos esa modificación entre otros elementos con un tipo de ceremonia que es la ceremonia de los temazcales conocen la palabra qué es un temazcal el temazcal es básicamente esto parece un ovni que ha aterrizado ¿no? bueno si estuviera aquí viendo esta conferencia Giorgio Zúcalos diría alien it's a joke Giorgio porque lo tengo de amigo en el Facebook nunca falta el alcahuete que va y le dice te hice una broma tiene esta forma hemisférica porque reproduce el vientre de la madre tierra ¿qué se realiza en el interior del temazcal? bueno en el interior del temazcal se ingresan rocas calentadas al rojo en el fuego y sobre ellas vamos virtiendo una infusión preparada con plantas medicinales esto genera vapor eleva la temperatura obviamente uno transpira mucho esto desintoxica el organismo pero no es simplemente una cabaña de sudor y pasión el guía de temazcal supongamos yo haciendo un temazcal realizo una ceremonia que consiste en una serie de pasos meditaciones guiadas cánticos y la transmisión de lo que se llama huehuetlatoli que significa en náhuatl conocimiento de los abuelos que son pequeñas reflexiones muy profundas que en el lenguaje local obviamente lo vamos a decir en náhuatl porque la mayor parte de la gente no entendería nada se vienen transmitiendo oralmente desde hace centenares de generaciones entonces durante la ceremonia se va subiendo la temperatura se van realizando ciertos cánticos se van meditando sobre digamos guiones de meditación muy específicos y se va transmitiendo enseñanzas uno de los efectos de esto además de los efectos de tipo terapéutico además que no es este el contexto para abundar en ello es la modificación en el estado de conciencia y esto lo propongo por primera vez aquí porque lo quiero referir a algo sugestivo esto de ninguna manera pretende ser una conclusión pero no sé siquiera si merece la categoría de hipótesis es algo sugestivo que nos ha llamado la atención que luego del temazcal durante un periodo de cuatro horas los participantes tienen mayor probabilidad de vivir experiencias paranormales u observar objetos no identificados en el cielo la foto que van a ver ahora este es un el lugar físico se llama Inipi temazcal es la ceremonia este es nuestro Inipi de nuestro grupo en Capilla del Monte en en marzo estuvimos sí en marzo fuimos con un grupo realizamos nuestros temazcales dos horas después de hacer el temazcal subimos a un promontorio ya era de noche a ver si observábamos algo una de las integrantes del grupo una fotógrafa profesional de buenos aires el grupo se había sentado mirando hacia el uritorco y otro grupo mirábamos en distintas direcciones enciende un láser un puntero láser empieza a hacer jueguitos en el cielo y a un grupo nos llama la atención que alrededor del láser empiezan a prenderse y apagarse chispazos de luz primero pienso en luciérnagas después me doy cuenta por la intensidad y la distancia y profundidad que no parecía en luciérnagas además era un encendido y un apagado demasiado rápido y repetitivo tratamos de tomar fotografías no salen ninguna de las fotografías y en un momento determinado dos personas que estaban a un costado se ponen a hablar muy animadamente a los gritos y me llaman y entonces me muestran en esta foto que era uno de los miembros que por una cuestión de discreción cubro su rostro ustedes allá atrás no sé si bajamos un poco la luz de la sala por favor van a observar si podemos subir la imagen bueno pero no les importa ahí está esto que ven aquí es un tanque de agua que se encuentra en la cima del promontorio el resto del grupo estaba tomando estaba observando hacia el Uri Torco y se tomaban de vez en cuando una fotografía una de las señoras del grupo bromeando le toma una foto a otro de los integrantes que en ese momento estaba haciendo un comentario de que algo le estaba pinchando la cola por eso tiene esa posición y ve en la pantalla esta figura que ustedes ven aquí por supuesto ustedes van a acudir a las explicaciones convencionales como hice yo humo de cigarrillo nadie estaba fumando en ese momento la respiración el hálito de la respiración de alguien tendría que haberse reproducido en muchas otras fotografías que seguimos tomando inmediatamente y no volvió a aparecer sucede en la lente de la cámara la misma cámara la foto anterior la foto posterior no mostró absolutamente nada ¿qué es eso? no tenemos la menor idea pero esto está empezamos a jugar en Facebook cuando compartimos la foto para escuchar opiniones yo decía que había el cuerpo desnudo de una mujer porque me parecía ver los dos senos alguien decía que había una cara con grandes ojos bueno una pareidolia cada uno ve lo que quiere ver pero el hecho interesante es que ese conglomerado de luces chispeantes que duró unos segundos y cesó simultáneamente con la obtención de esta imagen ocurre no solo al mismo grupo en el mismo momento sino dos horas y monedas después de haber hecho una de estas experiencias de apertura de conciencia o de modificación de estado de conciencia que yo les refería anteriormente por supuesto es un hecho de que estamos en esa línea de investigación nos estamos preguntando bueno a ver cuántas prácticas de apertura de conciencia de modificación de estado de conciencia con técnicas ancestrales nos permiten multiplicar la percepción o la obtención de evidencias de fenómenos que si son paranormales o ufológicos nos ponen en el comentario del principio de la conferencia si la luz estaba en el cielo o estaba en el cementerio y por qué este cuadro esta captura de la CNN en español porque yo hablaba de los sitios de poder y es muy interesante observar que muchas veces los ovnis se manifiestan no solo en sitios de poder ancestrales sino en sitios de poder mundano cosmopolita y contemporáneo o en tragedias asociadas a esos sitios como el de las torres gemelas estas imágenes pertenecen todas a capturas de fotogramas de televisión en el momento en que eran transmitidas en vivo y en directo y que están reflejadas en un libro de mi autoría que está totalmente agotado pero está disponible en forma gratuita a la edición digital titulado OVNI sobre las torres gemelas en esa investigación que hago junto con el periodista Tomás Latino de Santa Fe nosotros planteamos la hipótesis de que el atentado del World Trade Center o el autoatentado si lo quieren llamar así estuvo monitoreado o acompañado por manifestaciones lumínicas inteligentes y planteamos varias hipótesis explicativas por supuesto se plantea la hipótesis que en lo personal no comparto pero si es la hipótesis de Tomás de que se trataba realmente de entidades extraterrestres que estaban vigilando o interviniendo en lo que estaba ocurriendo yo planteo otra hipótesis la hipótesis parapsicológica hay un fenómeno en parapsicología que se llama ideoplastia ¿qué es la ideoplastia? la posibilidad de materializar de plasmar de manera visual y tangible formas de pensamiento este es un fenómeno que la parapsicología no es absolutamente cotidiana como pueden ser las premoniciones o las telequinesis pero es un fenómeno que la parapsicología la parapsicología académica empírica de laboratorio ha constatado y documentado recordemos que durante el atentado al World Trade Center fue la primera vez que cientos de millones de personas en el mundo observábamos en vivo y en directo el momento en que esa tragedia se producía no es un maremoto no es un tsunami o un terremoto que vimos las imágenes horas después vimos la transmisión ¿quién no se acuerda qué estaba haciendo cuando cayeron las torres gemelas? esta es una pregunta que uno se le hace a la gente y todo el mundo si yo estaba en el trabajo o me llamó mi hermano y me dijo tenés un televisor fijate lo que está es decir todo el mundo se acuerda dónde estaba cuando eso ocurrido y esto habla del impacto emocional en el individuo y en el inconsciente colectivo de la humanidad y si el individuo puede generar idioplastias cuánto más no las va a generar el inconsciente gregario el inconsciente colectivo de la humanidad ¿estamos en presencia de naves extraterrestres o estamos en presencia de manifestaciones proyectadas por el inconsciente colectivo de la humanidad? todas estas imágenes insisto a ver esto no es material que alguien nos arroja por abajo de la puerta en un sobre sin membrete estas son capturas grabamos en video todos los noticieros de todos los canales abiertos de televisión en el momento en que estaba pasando muchas de esas imágenes nunca se volvieron a ver y luego comenzamos a analizar frame por frame todo ese material y empezó a aparecer todo esto en un sitio de poder como era el World Trade Center los ovnis también aparecieron en una clase de manifestación que quizás tiene más que ver con lo parapsicológico en términos estrictos que con lo ovni lógico pero ¿cuál es el punto? el punto es que si nuevamente como dije al principio no nos permitimos leer el fenómeno ovni con otras herramientas en este caso en particular que propongo herramientas del ámbito parapsicológico seguramente podremos proponer muchas otras más nos vamos a quedar siempre empantanados en la constatación de la evidencia pero no en entender qué significa esa evidencia ¿se comprende esto? seguramente tendremos mayor criterio y prolijidad al reconocer un testimonio como de alto índice de extrañeza es decir la descripción de algo desconocido respecto de un testimonio que puede ser explicado en términos de confusión con un fenómeno natural o atmosférico o tecnológico tendremos más herramientas para poder distinguir una foto falsa de una que no lo es pero vamos a seguir empantanados en entender de qué estamos hablando el proceso de reunir evidencia contrastable creíble y respetable es fundamental es el 50% del trabajo pero el otro 50% es darle una explicación ponerlo en contexto entender de qué se trata y mi opinión absolutamente personal y con esto cierro mi conferencia es mientras trabajemos solo la metodología perdónen el término exotérica con X hay una diferencia entre exoterismo y esoterismo exoterismo es el conocimiento que se transmite lo que me explica un profesor que tengo que hacer lo que tomo y anoto como dato que doy por cierto lo esotérico que viene de la palabra griega esotéricos que significa abrir una puerta remite a abrir una puerta para que fluya un conocimiento interior decía Claudio Calistro esta mañana bueno no vamos a discutir si el ovni está allá acá o somos lo mismo interactuando creo más o menos Claudio que refleje tu comentario y yo digo ahí está la clave para poder entender tenemos que conocer tanto el adentro como el afuera y el punto de convergencia entre el adentro y el afuera y si seguimos insistiendo en que la espiritualidad y la investigación ovni son irreconciliables seguirán sucediéndose en los congresos seguiremos publicando libros seguiremos abriendo blogs en internet y seguiremos siendo tan soberbios e ignorantes en el sentido más lato de la expresión más estimológico de la expresión como hemos sido hasta ahora solo intercambiando experiencias solo permitiéndome acompañar al contactado al terreno y con el material que reunimos reunirme con el contactado en el laboratorio vamos a poder avanzar un paso adelante y digo una vez más espiritualidad e investigación ovni son irreconciliables son irreconciliables las posturas humanas que defiendan ese reduccionismo son necesariamente complementarias eso es todo muchísimas gracias aplausos aplausos